Azab Torres llegó a Estos Guerra para reforzar a los combatientes, pero sorprendió al brindar detalles del viaje que realizó con Rosángel Espinosa a Máncora. Renzo Schuller empezó el programa anunciando que debido a las ausencias de Zahid y Pancho, la producción había traído a un invitado para reforzar a los combatientes, lo cual no agradó nada a Joana, tras anunciarse que este personaje había estado en Guerreros, Puerto Rico y México, hizo su ingreso a Azab Torres, quien rápidamente fue encarado por Joana y le preguntó sobre el viaje que realizó junto a Rosángel a Máncora. Aunque Rocha no quiso hablar de su vida privada, Azab sí se animó a contar que fue una experiencia bonita, y pese a que estuvo un poco triste porque sus amigos lo dejaron plantado en el aeropuerto, el combatiente lo recibió para enseñarle el Perú. Asimismo, el boricu aseguró que tuvo un viaje inolvidable con Rosángel, el cual ahora recuerda con mucho cariño. Por su parte, la rojiverde permanecía callada ante las bromas de sus demás compañeros. ¡Gracias!